Metro, sonido urbano, actitud, metro 951.com, arroba metro guión bajo 951, metro 951, sonido urbano, perfil desconectado, espacio publicitario, basta, basta, basta de todo, basta de todo. El gusto de saludar a José Luis Clark. Hola Matías, querido, ¿cómo andan todos ustedes? Tenés buenos gestos con milas, le tiraste un globito para que te meta una gran Willy, me dicen. Sí, eso menos que no lo pueda hacer. Pero Batata, medio impiadoso, porque con la edad, la gran Willy es mucho más peligrosa. Yo le dije, tenés calzoncillos largos, eso, viste que las bolinas van para la izquierda de la derecha, o tenés suspensión, no tengo suspensión, entonces es la gran Willy. Entonces sí. Es peligrosa nuestra edad. ¿Cuántas fotos se saca Batata? Porque Roger se sacó mil quinientas, pero a Batata lo vi solicitado. No sé si te estabas sacando con tu hija, en un momento, ahí atrás, o no sé quién, ¿no? Sí, la cosita más grinda. ¿Era Dominique? Yo la vi de lejos y dije, ¿es Dominique? ¿Será Dominique? Una rubia muy bonita, de lejos. Bueno, paren. Batata, cuida, no me lo puedo creer. Sí, aflojen. Caramba, Batata, cuida, puta. No, no, no los escucho, los tengo que cortar. No, Batata, por favor. Basta de todo. Matías Martín, Cavito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta.metro951.com Basta de todo. Metro 951. Sonido Urbano. Má, escuchá. Será ya la navidad que vamos a sudar. Ponle a todos Germán, que es muy rico va a quedar. Ey mamá, ey mamá, no te complijas más. Con muchas, muchas Germán, nos da felicidad. En esta Navidad no dudes en dar lo mejor. Tus platos más ricos con mayonesa, ketchup y salsa gol, Germán. Vivila en familia. Vivila con Germán. Merry Christmas, baby. Un regalo. Todo el swing. Merry Christmas, baby. El nuevo álbum de Rob Stewart. Con este disco podés participar por un viaje al concierto de tus sueños. Ingresá en www.universalmusic.com.ar y entérate cómo. Skullcandy. Descubrí la nueva línea de auriculares 2.0 en Facebook barra Skullcandy Argentina. Seguinos en arroba Skullcandy ARG. Skullcandy. Metro. Official Headphones. Andá pensando con qué cinco palabras describirías tu película favorita. En instantes. Adiviná la peli. En metro y medio. Presentado por Filmzone. Buenas historias. La Nación presenta un especial de moda y billeta navideño. Regalos que se adaptan a tu bolsillo y la mejor cocina para tu mesa fría. Perfumes para todos los gustos y joyas especiales para esta ocasión. Entrevistas exclusivas con diseñadores y todo lo que hay que saber para armar la meta navideña. Todo esto y mucho más. Búscalo con tu diario el jueves 13 de diciembre. Esa, qué grande, soy un campeón. Escribí todos los obstáculos y llegué a las ocho, señores, en punto. Nada, bájense del escritorio. ¿Dónde se piensa que está en un podio? Acompañamos a los mejores pilotos del mundo. A los del Dakar y a vos. Ahora con visa podés llevar toda la seguridad de Michelin hasta en doce cuotas sin interés. Michelin. Proveedor oficial del Dakar. Promoción valida para la República Argentina entre el veintiuno del diez, dos mil doce hasta el veintiocho del dos, dos mil trece. Para anemáticos de auto y camioneta de la marca Michelin. Vario para tarjetas de crédito visa emitidas en la República Argentina aceptando visa comercial. Consultes y condiciones revendores adheridos en www.promomichelin.com al 0-800-66-4243. Nos entendemos mucho mejor. Hablemos claro. Un espacio de opinión en metro y medio. Un programa de radio. ¿Quieres ser ilimitado? Venía es claro. Es simple. Es claro. Metro. Epap, epap. Con Epataljina me siento bien. Epataljina. Coca-Cola y. Concerc presenta Kim. En Argentina, la banda inglesa vuelve al país a presentar su nuevo disco. Once de abril en el Luna Park. Entradas a la venta por ticket portal o llamando al 5353-0606. Kim. En Argentina. Once de abril. Luna Park. Asegúralo en Anser hoy. Es cero complicado. Y el precio está buenísimo. Asegurá tu auto en Anser. La compañía que elige siempre atenderte como te mereces. Llama ahora al 439-8888 o entra en anseronline.com.ar. Anser. Un seguro que responde. Caras, 20 años en tu vida. Pauli Peter. Nuestro amor supera todo dolor. Acusados de ser los protegidos de Tirelli aseguran que bailarán con muletas si es necesario. Verónica Ojeda, embarazada de 6 meses, cumplió años en soledad. Sebastián Estebanes y Karina Zampini. Nuestra pasión es real. Además, Madonna en Argentina. Polo y reportaje audaz a Graciela Borges. Todo esto y mucho más en Caras, que ya salió. Llegó Bonacqua, un agua mineral natural que nace en un lugar único, en las sierras de Córdoba. Es un agua pura y cristalina, como solo la naturaleza nos puede ofrecer. Que se luciré, por felicidad, yo canto. Descúbrila. Bonacqua, lo bueno que das, vuelve. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, el mejor polo en un encuentro único. La fiesta de glamour y alto hándicap en la final del Abierto de Palermo. Además, Candelaria Tinelli brilló en el Campeonato Nacional de Salto. Y un especial con las mejores ideas para celebrar la Navidad. Todo esto y mucho más, descubrílo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscribite llamando al 51994737. DJ Mac Latinoamérica presenta. Viernes catorce de diciembre. Marca 1. En Clubar. Not at the park. Sandra Tantor. Sam James. And Ryan Marciano. En Pantarín. DJ Mac Ilea punto com. El sábado quince de diciembre, vuelve la mega fiesta del payaso. Edición Plugo. En el Auditorio Oeste de Aedo. Cuatro sectores más tres pistas. Salas de juegos y entretenimientos. Búscalos en Facebook. Y no te olvides. Reír es salud. Lucero. El fanático más hippie de Isat. Nos va a hablar de la película del mes. Grimber es lo más, loco. Cuarenta años. No hace nada. Es un ser de luz. ¿Me entendés? Encima, cuando llevaba a cuidar la casa, el hermano se encuentra con esta amiguita, Florent. Que tiene un nombre rarísimo. Pero de re buena onda. Que iba a estar perdido el chabón. La tiene re clara. Si hubiera más tipo como este, el mundo... En serio, ahora. Estaría mucho mejor. Gracias, Lucero. Convencedor. Grimber. Sábado 15 a las 22 horas. Solo por Isat. Vos tenés tus propios desafíos. Tus propias metas. Vos sabés para qué estás entrenando. Y sabemos cuánto esfuerzo pones para lograrlo. Porque estamos con vos en cada día. En cada paso de baile. En cada minuto de cinta. En cada largo de pileta. En cada clase de spinning. Megatlón. Detrás de cada gran momento. www.megatlón.com.ar Con Pisa. 12 cuotas y 3. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Que esto sea un separador. Vos un oyente. Y es un programa de radio. Ornés. Más que un contrato social. Al que vos suscribís. Con Metro y Medio. Vos sos socio. De Metro y Medio. En un contrato. Social. Metro. Una idea. Un ideal. Una forma de ser. Metro noventa y cinco uno. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Fresh. Fresh. Sábados de ocho a diez. Domingos de ocho a once. Fresh. Matinal. Distendido. Fresh. Fresh. Musicaliza SRZ. Fresh. Metro. Noventa y cinco uno. Sonido urbano. Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes. Si tus encías sangran. Aunque sea algunas veces. No es normal. Crema dental Parodontax. Ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax. En encías sangrantes. La más recomendada por odontólogos. El solista que es más exitoso de la historia. Bobby Williams vuelve a ponerse la corona del pop con Take the Crown. Incluye el hit Candy. Con este disco puedes participar por un viaje al concierto de tus sueños. Ingresa en www.universalmusic.com.ar y entérate cómo. Se acercan las fiestas y Coto tiene las mejores ofertas. De jueves a domingo en todos los productos tenés un 20% de descuento con las tarjetas de débito de HSBC. Y un 20% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés en electro, hogar, bazar y textil con las tarjetas de crédito de HSBC. Además con todos los medios de pago tenés un 30% de descuento en bazar, decoración, sábanas, toallas, colchones y almohadas. Coto. Yo te conozco. Promoción válida de la República Argentina para el día 13, 14, 15, 16, 12. Consultar bases y condiciones en www.coto.com.ar barra radio. DJ Magia Latinoamérica presenta viernes 14 de diciembre en Grubar, Notte Park, Sander Pantor, St. James, and Ryan Marciano. En Manzarin, DJ Magia.com. Llegamos una nueva tarjeta de descuentos para que seas más libre. Tarjeta OK. La sacás, la usás y ahorrás en el acto sin necesidad de asociarte a nada y con miles de descuentos para vos. ¿Qué estás esperando? Aprovechá la promo lanzamiento a solo en 9 pesos con 90 por mes. Venir ahora llamando al 0810-122-0505 o ingresá en tarjetaok.com. Tarjeta OK. Beneficios listos para usar. La tarjeta OK es exclusiva para darse al programa que hay condiciones de oferta y adhesión en www.tarjetaok.com. ¿Cuánto querés que dure tu descanso? Tírate en un Puff Lounge Quiero Esto. Diseño al servicio del confort que vos necesitas. Quiero Esto. Puff Lounge Argentina. Encontra el catálogo en www.quiero-medio-esto.com.ar Quiero Esto. Puff Lounge. Diseño en textiles. No más responsabilizamos por el tiempo que puedas perder dueleando en internet. Metro y medio punto metro nueve cinco uno punto com. Videos divertidos, notas y otras humoradas. Metro y medio punto metro nueve cinco uno punto com. El blog de metro y medio. Metro noventa y cinco uno. Un sonido conectado a tus oídos. ULTRA BUENOS AÍRES ULTRA BUENOS AÍRES ARMIN BANDEIREN AVICI KARL COX AND FRENZ AFRO JACK HARDWELL MARTIN SOLVEY DASH BERLIN JEFF MILES ENTRE OTROS IMPORTANTES ARTISTAS ULTRA BUENOS AÍRES 19 y 23 DE FEBRERO PUERTO MAVERO ENTRADAS A LA VENTA EN TIKETEC.COM.AR ULTRA BUENOS AÍRES METRO NOVENTAYCINCO UNO RADIO OFICIAL Por más de treinta años En solo deportes Que ofrecemos la mejor atención Mejor completa y un amplio stop Solo deportes Llegan las mejores aventuras De los personajes más exitosos Clarín presenta ANGRY BIRDS Una colección de libros para chicos Súper divertidos Tamaño extra grande Juegos, lámios para colorear Figuritas, ANGRY BIRDS para armar Y muchas actividades más Todos los jueves Una nueva entrega con figuritas Para tu álbum de regalo Pedilo en tu fiosco Con el cupón del diario Más 14 pesos con 90 Clarín El gran diario argentino ¿Querías una buena promo de verdad? Registrate en soyfan.com Y enterate de todos los beneficios Que te damos Para ir a ver el show más grande Y más esperado del año Este jueves Y este sábado En el estadio River Plate La reina del pop Vuelve con todo Y tenés que estar ahí Registrate en soyfan.com Y viví tus shows De una manera diferente Te ayudé en todas Cuando éramos solo vos Y yo Sí, yo Tu fuerza de voluntad La misma que ahora te pide ayuda Para ayudarte Sabes que podemos dejar de fumar Nikuitin Duplica tus chances Para dejar de fumar Ayuda a tu fuerza de voluntad Dejá de fumar con Nikuitin Informate en www.nikuitin.com.ar Y encontrado en las mejores farmacias Decora, regala Y festeja con tus puntos JumboMás En estas fiestas Acercate a cualquier local Jumbo y disco del país Y canjea tus puntos JumboMás Por cualquier producto que está a la venta Si todavía no sos socio Adélite gratis en www.jumboMás.com.ar Tarjeta de puntos JumboMás Mucho más para disfrutar Reglamento del programa JumboMás En www.jumboMás.com.ar La banda de rock más importante de Las Vegas Regresa a la Argentina The Killers 31 de marzo Estadio Jeva Compra tus entradas a través de Top Show www.topshow.com.ar Preventa exclusiva para clientes Infinity Catinum Desde el 5 de diciembre al 18 de diciembre Preventa exclusiva clientes Santander Río Desde el 12 de diciembre al 18 de diciembre Compra tus entradas con 15% de ahorro Y hasta tres cuotas sin interés The Killers 31 de marzo Estadio Jeva Aficio Industrial y Seguros Costo financiero total 1,37% Promoción válida Desde el 5 de diciembre del 2012 Hasta el 31 de marzo del 2013 Consulte bases y condiciones En tarjeta SantanderRío.com.ar En Aiza creemos que podemos cambiar algo Por eso te pedimos que al lavar frutas o verduras No dejes correr el agua Por pequeña que sea Tu acción vale Agua ¡Aiza! Es nuestra Es para todos Agua Epap, Epap, con Epatalgina me siento bien Epatalgina Fin, espacio publicitario Reiniciando perfil metro Siento que no puedo cambiar Metro y medio tengo que dejar ¿Qué problema hay? Nadie quiere cambiar No hay conflictos ¡Qué felicidad! Descubrir Explorar Expresar Tu mundo Un nuevo mundo Metro Metro 951 Sonido urbano Sistema de programación desactivado Espacio publicitario No somos nadie Pablo Varsky Un partido Yo nunca vi a un deportista extranjero Tan ovacionado como a Roger Federer Pero hay situaciones que uno ve en cualquier partido de tenis importante Que se disputa en la Argentina Y es la mala educación Y no tiene que ver con el nivel socioeconómico Y había como una competencia a ver quién era el más ingenioso Y entre punto y punto decía ¡Eh, Federer! ¡Treme dólares! ¡Eh, papá! Yo busco la plata Digo lo que quiero, papá En un momento Federer comete un error Y le hace una seña del potro Como Me están hablando Y el resoplido del potro Diciendo ahí ¿Qué querés? En otro momento Estaba Susana Jiménez Federer gana un punto Y dice ¡Eh, papá! ¡Eh, Delpo! Quédate tranquilo Que después te congelá Susana, papá Y el potro Le hace la seña de un sisi Y después nos vemos La degradación Del hincha barra espectador Que desnaturaliza El objetivo de llegar a un espectáculo Es irreversible No somos nadie Juan Pablo Varsky Lunes a viernes De 6 a 10 AM En la era de las identidades dinámicas No somos nadie Metro 95.1 Sonido urbano La gente piensa que Ser Eleonora Casano Significa que todo es más fácil Pero no es así Llegar a la excelencia Significó muchos años de trabajo Y sacrificio Buscando la perfección Terminé muchas veces Disconforme con algunos movimientos Hasta que comprendí Que la clave Estaba en la suavidad Esa perfecta suavidad Que marca la diferencia Entre lo bueno Y lo excelente Eleonora Casano Y los que más saben De suavidad y perfección Eligen Estrella Estrella Suavidad que te acompaña Toda la vida Llegó Bonacqua Un agua mineral natural Que nace en un lugar único En las sierras de Córdoba Es un agua pura y cristalina Como solo la naturaleza Nos puede ofrecer Te seduciré Por felicidad Yo canto Descubríla Bonacqua Lo bueno que das Vuelve Vos Que sos de los que no le tienen miedo A la fila uno del cine De los que ven todo en full screen Y de los que siempre quisieron Tener una pantalla HD En un smartphone Que entre en la palma de la mano Vos Estás de suerte Presentamos el nuevo Motorola Razr E Con una increíble pantalla De 4,3 pulgadas Con bordes ultra delgados Que desafían los límites De lo que ves Motorola Razr E Con Interinside Venía a despedir el año Frente al mar DJs Performances And live show Cocina vanguardista Estacionamiento cubierto Una buena propuesta Venía a festejar Hace tu reserva Para más de 6 personas O salones exclusivos A partir de 200 ubicaciones Comunicate al 0223 564 4102 0223 5947153 Búscanos en Facebook Openbay.nlp Openbay Bahía Varese Mabel Plata Ecolife La línea de acondicionadores De aire de Kelvinator Te regala unos segundos Para respirar Acondicionadores de aire Kelvinator Con filtro de carbono activado Imagina Disfruta Respira Su fiesta tiene que ser divertida Bandería termina La diversidad de opciones En el área de entretenimiento Alquilar de consolas de juegos Vantallas USB iPads Y proyectores Producción de eventos Promotoras www.bar Mediomedia.com.ar 4 775 1 2 7 4 4 775 1 2 7 4 Almería Todo para fiestas y eventos Chicas Salió Susana Especial Fiestas Susana despide el año Junto a los protagonistas del 2012 En una producción de Moda Imperdible Además Tips de maquillaje Ideas para decorar Recetas fabulosas Y todo para celebrar la Navidad Cómo afrontar el miedo a perder al otro Y animarse a dejar a las personas Que nos hacen daño ¿Qué pasará el 21B? Las predicciones mayas Por Ludovic Esquirru Y como siempre Cocina Viajes Decoración Y muchos temas más Revista Susana Para que te guste Solo tenés que ser mujer Encontrala en tu kiosco O suscríbete a Flula Nación Llamando al 51994737 Skullcandy Descubrí la nueva línea de auriculares 2.0 En Facebook Barra Skullcandy Argentina Seguinos en Arroba Skullcandy ARG Skullcandy Hardwell Martin Solveig Dash Berlin Jeff Miles Entre otros importantes artistas Ultra Buenos Aires 19 y 23 de febrero Puerto Madero Entradas a la venta en Tiquetech.com.ar Ultra Buenos Aires Metro 95.1 Radio Oficial Seguinos Pero a una distancia moderada Arroba Metro Medio El Twitter de Metro y Medio Arroba Metro Medio Metro DJ Mag Latinoamérica Presenta Viernes 14 de Diciembre Marca 1 En Grubar Madden Park Sandra Pantor San James And Ryan Marciano En Pantarín DJ Magilea.com Si vas a Mar del Plata Hotel Alma Viva A 6 cuadras del mar A 2 del paseo de compras Güemes Hotel Alma Viva Alcina 2585 Bajos costos En Pantarín Entrada o de Almadiva Punto con control Y hace tu reserva Tomacine Omepra Sol Calidad y bajo precio Nunca producen acidez BRB Pharma Tostazo presenta Comenzamos con esta Que es muy bonita por cierto Y la envía Carmen De Areco Siempre tuve una gran duda Si me caso O no me caso Mi novio no es alto Y lindo Tiene terrible naso Pero un día me di cuenta Que había sentido el flechazo Fue cuando trajo a la cama El desayuno con tostazos Que bien suenan los tostazos de Fargo Con todo lo rico del pan Pero sin miga Tostazos Fargo Fin Espacio publicitario Reiniciando perfil metro Debe haber escuchado metro y medio En la radio Se lo ve feliz Se lo ve contento Algunas tardes Más que algunas Escucho un programa Que algunos escuchan Y otros se hicisten en grabar Con metro y medio Regreso a mi hogar Metro 9-5-1 Metro-951.com Un sonido adelante Metro-951 Sonido urbano Perfil desconectado Espacio publicitario Selections By DJ Paul Dos horas Una selección de la mejor música Selections By DJ Paul Sábados a la medianoche Sonido punto Metro-951.com Metro-951 Sonido urbano Asegúralo en Answer hoy Es agilidad Vida Podés hacer Todo online Asegura tu auto en Answer La compañía que elige siempre atenderte Como te mereces Llama ahora Al 433-19-8888 O entra en answeronline.com.ar Answer Un seguro que responde Este es un hecho histórico en la mecánica Producto del amor entre una máquina expendedora de Pepsi Y un cajero automático Nació una botella con etiquetas que valen Pepsi pesos Nos encontramos acá con el primer mecánico obstetra de la Argentina Mario Jiménez Cuéntenos señor ¿Qué nos puede decir de este nacimiento? Bueno, ante todo, buenas noches Como todo bebe Esta botella ha traído un pan bajo el brazo Tiene una etiqueta de un Pepsi peso No puedo seguir, estoy muy emocionado Ahora todas las etiquetas de Pepsi Están Pepsificadas Valen entre un Pepsi peso 75 y 50 centavos Usalas en los comercios adheridos Para pagar todo O parte de tu compra Pepsificate Validen comercios adheridos en la Argentina Del 12 del 11 al 28 del 12 de 2012 O hasta votar el monto máximo de canje de etiquetas Lo que ocurra primero Luego haces y consultas en Pepsificate.com al 0802-223-72 La Coupa David Se va a entrar en una Coupa Dans lo que era Fútbol Tennis Y la final se va a entrar contra nosotros Merci Dijo que Se viene la Coupa David Y anotate No haces amargo Que la final la juega contra nosotros dos Topper presenta la Coupa David de Fútbol Tennis Participa en Copadavid.com.ar Y juega la final contra David Peseguet y David Albania Topper El corazón manda Promoción sin obligación de compra valiana de Pública Argentina El 28 del 11 de 2012 El 26 de luna del 2013 Consulta base en Copadavid.com.ar Cachi está a 3.073 kilómetros de Río de Janeiro O a 4 páginas En un mismo lugar Los mejores 200 lugares para estas vacaciones Este mes en Revista Lugares 200 Ideas para el Verano 2013 Celebramos la edición número 200 Recorriendo Argentina, Sudamérica y el mundo Por esos lugares que tenés que conocer Lugares de Diciembre llegó a tu kiosco Bocala Y le des lugares Ya estuviste un poco ahí Sabes que le pongo ganas Pero eso no es muy difícil Soy tu fuerza de voluntad Y sé que podemos arrancar el año sin fumar Pero necesito que me ayudes Nikuiting duplica tus chances para dejar de fumar Ayuda a tu fuerza de voluntad Deja de fumar con Nikuiting Informate en www.nikuiting.com.ar Y encontralo en las mejores farmacias Lucero El fanático más hippie de ISAT Nos va a hablar de la película del mes Grimberg es lo más, loco 40 años No hace nada Es un ser de luz ¿Me entendés? Encima Cuando le va a cuidar la casa El hermano Se encuentra Con esta minita Florent Que tiene un nombre rarísimo Pero es re buena onda Que va a estar perdido el chabón La tiene re clara Si hubiera más tipo como este El mundo En serio ahora Estaría mucho mejor Gracias Lucero Convencedor Grimberg Sábado 15 a las 22 horas Solo por ISAT Cada día más gente descubre Que Acuarios es la más rica de la historia Así que te compraste un heladero Uno más Sí Me cambió la vida Como cuando descubrí el Acuarios Pomer Es riquísima Toma, probala Me bajó la sensación térmica Esto sí que es refresco Muy rica Naturalmente Tiene el verdadero jugo, cepita Con razón Me dejaste helados Acuarios La más rica de la historia Probala y comprobalos Michelin Michelin es proveedor Michelin es proveedor oficial de Michelin es proveedor oficial del Dakar ¿Listo? Lo dije Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes Si tus encías sangran Aunque sea algunas veces No es normal Crema dental Parodontax Ayuda a prevenir el sangrado de encías Acostúmbrate a su sabor y adoptala Parodontax En encías sangrantes La más recomendada por odontólogos Revista elgourmet.com Este mes Especial fiestas El gran panquete de los Petersen Mesa dulce Por Isabel Bernal Tragos con burbujas Revista elgourmet.com La suma de los placeres Epa, Epa Con Epa Talgina me siento bien Epa Talgina Hacete parte central de café en Facebook Y participa por desayunos y meriendas En los mejores cafés durmés de la Argentina Por más de treinta años En solo deportes Que ofrecemos la mejor atención Mejor completa y un amplio stop Solo deportes Conocer auténtico sabor de la parrilla argentina Abra Pamba Deliciosas carnes a los leños de Quebracho Abra Pamba Empanemos Hollywood Gorrici y Giles Humboldt Reservas 4776-4004 Seguimos en Facebook Abra Pamba Cada semana Hola Argentina Que abre las puertas A un mundo divertido y amoroso Ahora vos Podés ser protagonista Hacé tu check-in Y participá todas las semanas Para ganar Una de las exclusivas Estadillas de dos noches En el Four Season Hotel Buenos Aires Eligiendo las suites Que Hola armó para vos Con los detalles Que prefieren las estrellas Cuando se hospedan Ingresá en www.checkin.ola.com.ar Un premio único Puede ser tuyo Promoción sin obligación De compra organizada Por S.A. La Nación Buchar 557 Piso 6 Tocaba 3050-0089624 Válida en la República Argentina Desde el 30 del 11 Hasta el 24 del 12 del 2012 Bases en www.checkin.org Vos Esos de los que contestan Mensajitos sin dejar De navegar por Internet De los que mientras chequean Mails Suben una foto a Facebook Y tuitean ¿Qué canción está escuchando? Vos Estás de suerte Presentamos el nuevo Motorola Razr E Con Intel Inside Y una increíble pantalla Con bordes ultra delgados Para que disfrutar De todo lo que te gusta Sea más fácil que nunca Motorola Razr E Con Intel Inside Fin Espacio publicitario Sistema de programación activado Si te vas No me puedo mover Sonidos propios 9 5 1 Metro Metro 951 Sonido urbano Perfil desconectado Espacio publicitario Empezar la semana Disfrutando un trago especial Gracias al confort Y diseño de Klae Todos los lunes Klae te lleva A la barra internacional De Mona Galossi Entre los tiempos Por favor Klae Shoes Innovación y diseño Que mejora con cada uso Para que tu evento Sea un éxito Milagritos Catering Eventos Te aseguramos Un catering moderno Amplio y exigente Cocina clásica Y gourmet Milagritos Catering Eventos Teléfono 1551-52-8420 www.milagritoscatering.com Skullcandy Descubrí la nueva línea De auriculares 2.0 En Facebook Barra Skullcandy Argentina Seguinos en Arroba Skullcandy ARG Skullcandy Metro Official Headphones Hola Tenemos un participante en línea Soy Raúl Seguridad del canal Le acaban de rayar Todo el auto En la puerta Calladura La pintura chacha Alguien que me llame Seguro Era cero Nunca taxillado No atienden No atienden No lo atienden Todo el seguro Perdió Mejor asegura Tu auto en Anser La compañía que elige Siempre atenderte Como te mereces Llama ahora Al 4319-8888 O entra en Anseronline.com.ar Anser Un seguro que responde Policias emitidas Por Raya Anzalan En seguros Argentina Descabar In 5153 Cabacuita 3500-127 La gente piensa Que ser Eleonora Casano Significa que todo Es más fácil Pero no es así Llegar a la excelencia Significó muchos años De trabajo Y sacrificio Buscando la perfección Terminé muchas veces Disconforme Con algunos movimientos Hasta que elige La clave Estaba en la suavidad Esa perfecta suavidad Que marca la diferencia Entre lo bueno Y lo excelente Eleonora Casano Y los que más saben De suavidad y perfección Eligen estrella Estrella Suavidad que te acompaña Toda la vida La producción de este programa Se comunica con Claro Y desesperando Si quieres ser ilimitado Venir a Claro Es simple Es Claro Cada día más gente Descubre que Acuarios Es la más rica De la historia Uy, venos, mirá Pusieron un pisco 24 horas al lado El Coliseo Este sí que la vio, eh Compramos algo Antes de entrar Tengo antojos De algo rico Yo también Y si nos tomamos Un Acuarios naranja Tiene increíble sabor a fruta Dale Nunca la probé Mmm, qué gustito que tiene Está riquísimo Naturalmente Tiene verdadero jugo cepita ¿Llevamos otra Para disfrutar en el palco Durante el show? Obvious Acuarios La más rica de la historia Probala y comprobalos Por más de 30 años En solo deportes Que ofrecemos La mejor atención Mejor comentario Llegó el show más esperado del año Este jueves y este sábado Vuelve a fiestas La reina del pop Con el MVL Tour En el estadio River Plate Claro te trae a Madona en vivo En un show impresionante Conseguí tus entradas en tiquetex.com.ar Si sos cliente BBV francés Tienes seis cuotas sin interés Vivilo con Nokia Invitan Unicenter y Peugeot Consor oficial de tus emociones Conseguí el disco nuevo de Madona Mijería Presentado por Live Nation Y Time for Fun Traído por Claro y Nokia Ver bases y condiciones en www.bdvfrances.com.ar Epa 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 Con epatalgina me siento bien Epatalgina No nos responsabilizamos por el tiempo que puedas perder Webeando en internet Metro y medio punto metro 951.com Víos divertidos, notas y otras sumoradas Metro y medio punto metro 951.com El blog de metro y medio Metro 951 Un sonido conectado a tus oídos Para mí, lo mejor es el fútbol Para mí, lo mejor es el tenis No David, para mí, el fútbol El tenis El fútbol Tenis Fútbol Tenis Fútbol Tenis Fútbol Tenis Fútbol Tenis Fútbol Tenis Topper Presenta la Copa David de Fútbol Tenis Participa en copadavid.com.ar Y jugá la final contra David de Seguet y David Albandean Topper El corazón manda Promoción sin obligación de compra de baña en la República Argentina El 28 de noviembre, el 26 de noviembre, el 26 de noviembre, el 23 de noviembre Consulta base en copadavid.com.ar Ultra Buenos Aires Armin Van Buren Avicci Carl Cox And Friends Afro Jack Hardwell Martin Solve Dash Berlin Jeff Miles Entre otros importantes artículos Pistas Ultra Buenos Aires Salas de juegos y entretenimientos Buscanos en Facebook Decorá, regalá y festejá con tus puntos Jumbo Más Dice, cambio La tarde en un momento se abrió Solo con escuchar Metro y medio Solo con escuchar Metro Metro951.com Descubrí lo que viene Sonido urbano Sistema de programación desactivado Espacio publicitario Ellas podrán elegir muchas cosas Pero una cerveza Solo la elige un gordo con chorizo Somos especialistas Y sabemos que Imperial Es la cerveza Para hacer que tu momento sea Auténticamente especial Todos los martes Imperial presenta Gordos con chorizo En metro y medio Imperial Cerveza especial premium argentina Beber con moderación prohibido su venta a menores de 18 años Alcal tiene una misión Hacerte sentir bien Por eso escuchamos algunos comentarios de ustedes Y decidimos cambiar a la abuela desafinada Que, ok, era un poco molesta Por una voz más amigable Ahí va Hola querido No puedo creer Que estés acá Sentado a la mesa Ya listo para almorzar No es que no me alegre Lo que me pasa en realidad Es que no te conté Los rabiales no van a alcanzar No te preocupes El mundo no te esperaba Al día siguiente Alcal Un potente analgésico Para el dolor de cabeza Más un antiácido para el malestar estomacal Alcal Doble acción Doble alivio Ante cualquier duda Consulta a su médico o farmacéutico Lea atentamente el prospecto Revista Bacanal Este mes Summer and drinks Bares, bebidas y estrategias para calmar la sed Cuando el termómetro supera los 30 grados Moda vintage La democracia a la moda El gran bestia Bond El agente 007 Estrena su película número 23 Revista Bacanal Placer inteligente La serie BEL 2 Presenta El único láser buscacielo 360 autónomo Visible a 10 kilómetros de distancia Nitro Man El robot de LED original Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl El primer robot de LED mujer Entra a www.lasereventos.com.ar Deja de sorprender Seguinos Pero a una distancia moderada Arroba Metro Medio El Twitter de Metro y Medio Arroba Metro Medio Metro La Nación Revista presenta el segundo especial de Navidad Toda la moda para estas fiestas Tiempo de descuento para buscar los regalos Y propuestas para vestir a toda tu familia Además cocina de noche buena Y un shopping imperdible de vinos Espumantes y regalos para saborear Todo esto y mucho más este domingo con tu diario La Nación El municipio de Morón impulsa la creación de una policía local Eficiente, transparente y cercana Acercate a firmar el petitorio en la UGC de tu barrio Plan Integral de Seguridad Democrática 5279-3414 Queremos nuestra policía municipal Municipio de Morón Definite tus vocaciones Con la promo 2D de Azatec Viajes Conocés dos destinos al precio de uno Sí, dos destinos al precio de uno Volá a París y conocí Nueva York gratis Consultá por más destinos en azatec.com El call center o nuestras 26 sucursales Azatec Viajes Como quieras Donde quieras Pases y condiciones en azatec.com Cada semana Ola Argentina te abre las puertas a un mundo divertido y amoroso Ahora vos podés ser protagonista Hacé tu check-in y participá todas las semanas Para ganar una de las exclusivas estadías de dos noches En el Four Seasons Hotel Buenos Aires Eligiendo las suites que Ola armó para vos Con los detalles que prefieren las estrellas cuando se hospedan Ingresá en www.checkin.ola.com.ar Un premio único puede ser tuyo Promoción sin obligación de compra organizada por S a la nación, buchar 5, 5, 7, piso 6, tocaba Quit 30, 50, 0, 0, 8, 9, 6, 2, 4 Válida en la República Argentina desde el 30 del 11 hasta el 24 del 12 del 2012 Bases en www.checkin.org En AISA creemos que podemos cambiar algo Por eso te pedimos que al bañarte Lo hagas tomando duchas breves Por pequeña que sea Tu acción vale AISA AISA Es nuestra Es para todos Agua En minutos En minutos El mejor polo en un encuentro único La fiesta de glamour y alto hándicap en la final del abierto de Palermo Además Candelaria Tinelli brilló en el campeonato nacional de salto Y un especial con las mejores ideas para celebrar la Navidad Todo esto y mucho más Descubrílo en Ola Argentina Encontrada en tu kiosco Suscribiste llamando al 51994737 SchoolCandy Discubrí la nueva línea de auriculares 2.0 en Facebook Barra SchoolCandyArgentina Seguinos en arroba SchoolCandyARG SchoolCandy Metro Official Headphones Ya se encuentra abierta la inscripción a la Universidad de Palermo Otra forma de estudiar administración Te invitamos a conocernos en www.palermo.ed Fin Espacio publicitario Reiniciando perfil metro Noticias en línea Ley de trata de personas Llaman a sesiones extraordinarias La Presidente Cristina Kirchner Convocó al Congreso a debatir el proyecto entre el 18 y el 31 de diciembre Además se debatirá un nuevo feriado para 2013 Que conmemorará el Bicentenario de la Asamblea General Constituyente De 1813 Suspenden la bancarización de expensas La justicia porteña ordenó frenar el sistema de pago Que había dispuesto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires Para el próximo mes de enero Tiempo Siguen las buenas condiciones Con cielo despejado y temperatura en ascenso Mañana se espera la llegada de algunas nubes La mínima será de 17 grados Y la máxima de 31 Noticias en línea Metro Música Música Música